¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, pero súper bien. Bienvenidos sean ustedes a un nuevo video en mi canal Nicole Contreras. ¡Feliz Navidad para todos ustedes! ¡Jingle Bell! ¡Jingle Bell! ¡Jingle Motofopa! ¡Te puedo babiar cada... Bueno, ya. Y como vieron en el... Vieron en el título de aquí abajito, el día de hoy voy a estar preparando a Jackass. Me pareció una buena idea hacer este video porque, ustedes saben, estamos en una temporada navideña de Navidad. Entonces, no sé, me pareció como cool hacer este video. Así que quédense hasta el final en este video súper divertido. Y... Gracias por ver. Bueno amigos, como se podrán haber dado de cuenta, ya estoy por acá en la cocina y antes de comenzar el video decidimos, mi mamá y yo, colocar... Pincar los aliños antes de grabar el video antes de grabar el video porque en serio se iba a hacer muy largo. Entonces, en este instante estamos cocinando el guiso para las hallacas, así que continúen viendo en este video súper divertido. Bueno amigos, para darles una breve explicación sobre el guiso, lo primero que hicimos fue... Sofreír los aliños y luego añadirlo con la carne para que se vaya mezclando y colocarle su adobo, su cubito. Una cucharita de pimienta. Una cucharita de pimienta, media cucharada. Y hay que dejarlo cocinar 40 minutos y ir probando si la carne ya está en su estado de cocción. Y para que espese se le colocó un poquito, dos cucharadas de harina de maíz con el galdo de la galina. Pero aparte se mezcló aquí y ya se lo agregamos para que espese. Ajá, para que tenga cocción. Ya les voy a enseñar. Quedando el guiso. Así va quedando el guiso. Así va quedando el guiso, estaba un poco espeso, eso se va resumiendo. Y también se le colocó las pasitas para que tenga su sabor más rico, ¿sabes? Y las acaparras también se le colocó. Bueno, después de que ya esté listo el guiso, obviamente ya se pueden ir haciendo las hallacas y todo eso. También se le puede agregar un cubito de maggi. Y eso a su gusto. Es del gusto de cada quien. Entonces. Ayúdame con la otra mitad. Tienes que participar en esto. Amigos, déjenme decirles que pues no tengo experiencia en eso y por eso esta misma mamá ayudándonos en este video. Para que quede bien porque en serio no tengo experiencia. Pero bueno. Pero vamos a aprender. Le agregamos las papas y las zanahorias porque se nos habían olvidado. Eso es el secreto de nosotros. ¿Cuál es el tiempo tenemos acá cocinando esto? Como unos 20 minutos, algo así como 15 o 20. 15 minutos tenemos acá cocinando esto y pues como le dijimos, hay que cocinarlo sus 40 minutos y estarlo revolviendo cada ratito para que se cocine completamente todo. Porque después va y se cocina solamente en la parte de abajo y ya. La masa, prepara la masa bien. Sí, sí. Para poder hacer las ayacas. Para poder hacer las ayacas. Es que si los venezolanos no comen ayacas en diciembre no son venezolanos. Porque eso es una tradición que si no la hacen, no sé. Es algo muy importante. Eso no puede faltar en la cena de Navidad. ¿Verdad? Sí. No puede faltar. Y más tardecito vamos a ver cómo Nicole prepara las ayacas. Sigan viendo. Sigan viendo. Uy, Nicole, mira, ya va a estar la masa esta. Bueno, amigos, por acá de nuevo nos encuentran. Y ahora lo que estamos haciendo es la masa para las ayacas. Mi mamá se adelantó un poquito y pues casi está terminando de hacerla. Pero es súper fácil hacer esta masa. A esta se le colocó onoto, ¿verdad? El onoto se cocinó. Y el caldo de la gallina. Y el caldo de la gallina. Para que tenga sabor la masa. Y se utilizó la harina pan. Está quedando. Está quedando. Pero nada más miren ustedes esta delicia. Todavía le falta cocción a todo esto. Pero ya van a ver que esas ayacas pero van a quedar así. Una delicia. Con pena. RICOS. Ellos dicen con pelos nada más porque yo tengo el caldo suelto. Pero es estilo. Hay que tener estilo. Bueno, déjame amasar. Estoy cuidando la masa para que no le caigan. No, nada que ver. Ah, y no les dijimos. Pero el guiso quedó ya está listo. Ya se cocinó. Ya pasamos por 40 minutos y pues ya está listo. Y huele súper bien. Y es de 10. Entonces seguiríamos con las hojas. Las hojas. Ya están previamente lavadas. Estas son las hojas para las ayacas. Ya las lavamos. Están limpiecitas. Bueno amigos ya tenemos por acá prácticamente que casi todos los ingredientes ya listos. Para comenzar a hacer las ayatitas navideñas de venezolanas. Por acá están las pasitas. Por acá ya está mezclada la harina. Por acá está el guiso. Como pueden ver. Y las hojas. Lo más importante. Mami, ¿dónde está la cebolla? Yo voy a picar unas cebollas también para colocárselas. Es bella. Por aquí las dejo con mi mamá. Ay no. Porque estoy haciendo unas ayacas. Y con la pena es que va a gustar la cebolla. Porque a ella le gusta cebolla para decorar. Voy a picar. Y con el cabello. Reguito. Chompán. Si se va por delante las ayacas. Reguito. Con bastante guiso, Nicol. Con bastante guiso, claro. ¿Cuántas haces? Unas. O una. O básicas. O por dicho. Las haces en una ya. Yo me voy a colocar por acá. Y la cebollita. Con el cuchillo. Las aceitunas que vienen en camino. Las mandamos a comprar porque se nos olvidó comprarlas, pero tranquilos. Los blancos, para que quede bien cerradita para que no le entre algo a la yaca. Eso, haciendo allá quitadas. El guiso hay que dejarlo 24 horas. Ah, claro, en la nevera. Para que se enfrie y todo eso. Pero amigos, les prometo que voy a hacer videos cada semana. Se los voy a prometer. La promesa es deuda y van a ver que sirven. Yo espero que el otro año sea bueno. Que sea de muchos éxitos. Ay, me pica la cebolla en los ojos. O sea, la cebolla me hizo picar los ojos. Y me está llorando. Así se pone a lo que no se le mete el agua. Para que no se le mete el agua, hay que enfriarlas muy poquito. Ah, y colocarle... Sí. Estoy llorando. No llores, por favor. No llores. O si no... Miren nada más como estoy llorando. Por la cebolla. Disculpen. Ya corté las cebollas en rodajas para colocárselas ahora a las hallacas. Y voy a hacer mi hallacas. Y voy a hacer mi hallacas. Ok, vamos a agarrarlo así. Y el aceitico. Primero es el aceite. Ya va. Disculpen. Es que yo no sé cocinarlo. Ustedes me van a escuchar. Cuando yo le dije a mi mamá que iba a hacer... Que le iba a ayudar a hacer un hallacas bueno. Que iba a hacer este video. Ella se alegró. Porque yo no cocino. Yo no hago nada. No. No. De mucho más. Bueno. Ya le eché la aceitina. Hay que estirarla bien. Colocarle el guisito. Bueno, hay que estirarla más. La masa hay que estirarla más. Ahorita le voy a colocar el guiso. Que quedó súper bueno, la verdad. O sea, tiene un olor magnífico. súper bueno así luego lo que me gusta es colocarle las cebollas así porque de decoración o sea se ve bien se ve bonito y agarra sabor y ahora le voy a colocar unas pasitas de abajo las pasitas es lo que no puede faltar porque las aceitunas yo le dije a mi mamá ah ya las cogieron acá están las aceitunas pero yo les voy a decir algo a mi no me gustan las aceitunas para yo poder comerme una yaca yo tengo que sacarle las aceitunas a mi me gustan son las pasitas porque son buenísimas bueno ya que tenemos esto así ya colocado pues se dobla y aquí tenemos una yaca ya lista sin amarrar luego hay que amarrarla bueno amigos por acá están las yacas que ya amarramos y ahorita lo que vamos a hacer es colocarlas en la olla para que se cocinen porque antes bueno cuando estábamos preparando las yacas pusimos a calentar el agua y como ya está caliente pues ya la vamos a colocar acá estás Nicole si preparó las yacas ahora se van a ir a la olla o sea o sea prácticamente o sea prácticamente hemos estado todo el día haciendo ayacas en serio haciendo todo picar los aliños hacer el guiso todo comenzamos como desde la una y ya son como las siete creo o algo así entonces vamos a colocarlas a cocinar y nos vemos dentro de un rato amigos por acá está una de las yacas que ya está lista y ahorita lo que voy a hacer es destaparla y probarla para darle a ustedes la opinión las yacas las dejamos cocinar como dos horas y ya son son las diez nada más miren todo el tiempo que hemos estado cocinando amigos lo siento pero yo les voy a decir las hallacas son la gloria súper buena esta yaca 10 de 10 valió la pena de verdad sabe muy buena el plato típico de Venezuela no es que sea mala pero en serio es buenísimo comparado a otros platos típicos de naviados en serio le doy 10 de 10 a esta yaca está súper buena espero que ustedes también tengan su hallacuita el video de hoy espero que les haya encantado mucho y si fue así no olvides suscribirte activa la campanita para cada vez que haga un video te llegue la notificación y en serio espero que te haya encantado este video porque estuvimos haciendo hallacas me lo disfrute mucho me gustaron las hallacas demasiado así que por otra parte espero que estas navidades las pasen súper bien que disfruten con su familia no olviden de fumar agua y nos vemos la próxima semana los quiero mucho bye bye a la próxima chau